Oye sí, de nuevo aquí, Rodríguez pa' ti Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita ¡Tacatá! Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta ¡Tacatá! Gente bailando el tacatá, mundo gritando el tacatá Subele volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También en el bechito, tacatá Romano, esa fiesta, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca, bro, ataca yo y el mío también La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué batalla Vete a este muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ¡ay mamá! Te veo atacado, bien sofocado Escribiendo cositas, desesperado Inventa una cosa nueva a la house ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita ¡Tacatá! 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 Mire como dice mi tacatá ¡Piense la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando el tacatá Subele volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También en el bechito, tacatá ¡Que piense la fiesta! ¡Tacatá! Ella criticando mi música buena ¿Qué hago con amor para toda la arena? Tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que soy el rey de la nena Oye muchacho Tú sabes yo soy candela Tú sabes yo soy el rey de la nena Y que pone las cosas buenas Y ya todo el mundo sabe que lo canta en De La Habana ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Piense la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando el tacatá Súbele volumen de Takata Mueve tu culito Takata También de bechito Takata Que piense la fiesta Takata Sente Takata que te gusta a ti mami Tak Tak Takata Takata Bro Takata